Alabado seas mi señor, cantaba San Francisco de Asís. En este hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas mi señor por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. El agua es un elemento imprescindible para la vida. Según la ONU, los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y el medio ambiente. Bajo este precepto, y en respuesta a su compromiso humanista y social, la Universidad Santo Tomás hace un alto y genera un espacio para aportar, desde la academia, a una problemática que, como colombianos y habitantes de nuestra casa común, sentimos como nuestra. Desde sus 14 programas ambientales en todo el país, como administración ambiental y de los recursos naturales, y la especialización y maestría en cuencas hidrográficas, pero también desde todas las áreas del conocimiento. El llamado no es solo a la reflexión, sino a la acción como profesionales, ciudadanos y humanos habitantes de esta casa. Ya no basta decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones. Se requiere advertir que lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos, porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra.